Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 10 de octubre de 2019 y esto es La Contracrónica. El Partido Socialista de Portugal ganó las elecciones del pasado domingo, las elecciones legislativas que llaman allí, pero bueno, las únicas que hay porque aquello es una república parlamentaria, pues las ganó aumentando de un modo notable el número de escaños, pasa de tener 86 a tener 106 en la Asamblea de la República. Lo que no ha llegado es a conseguir la mayoría absoluta, para eso necesita 10 escaños más, que los puede conseguir en su socio principal, el con el que ha venido gobernando en los últimos cuatro años. Esto más le obligará a mantener este acuerdo o incluso a mejorarlo porque el bloco de izquierda, que es como se llama su socio, también ha mejorado sus resultados. Esto en Portugal se le llamó hace cuatro años, y además el término ha adquirido fortuna, se le llamó jerigonza, es decir, lo que vendría a ser en español jerigonza, no significa exactamente lo mismo, pero sí tiene un significado parecido. Bueno, la jerigonza portuguesa ha sido extraordinariamente estable durante cuatro años y además ha tenido buenos resultados económicos y esa es la razón en definitiva, por la cual los portugueses le han vuelto a renovar la confianza a Costa y a sus aliados. La otra cara de la moneda es el Partido Socialdemócrata, que es como se llama uno de los dos partidos de centro-derecha que hay en Portugal, se llama Partido Socialdemócrata y tampoco es para sorprenderse tanto. La mayor parte, sino todos los partidos de centro-derecha de Europa son también socialdemócratas, pero no llevan ese nombre. Bien, este partido se ha desgastado estando en la oposición, lo cual ya es curioso, y esto viene a demostrar que lo que importa no es tanto ganar las elecciones como hacerlo en el momento exacto. La derecha portuguesa se comió la crisis, no entera, pero sí buena parte, desde luego la peor parte que fue después del rescate, mientras que la izquierda se ha beneficiado de la recuperación que ya había dado comienzo en 2015. También es cierto que muchas de las políticas del gabinete costa han ido dirigidas a apuntalar esa recuperación y, sobre todo, a impedir que volviese la crisis, es decir, a que las cosas se tornasen peores de lo que habían estado justo con el rescate que se produjo en el año 2011. Por lo demás, estas elecciones han sido las de los nuevos partidos que irrumpen por primera vez en la Asamblea. Los hay para todos los gustos, desde el nacionalismo identitario de un nuevo partido que se llama Chegam, al ecosocialismo, pasando por una nueva formación liberal que ha obtenido un diputado. Las elecciones de 2015 dejaron en Portugal un mapa político difícil, bastante complicado. No muy distinto, por lo demás, a cómo ha estado el mapa político español a lo largo de los últimos cuatro años. Recordemos que ese mismo año, en 2015, poco después, en el mes de diciembre, hubo elecciones en España y desde entonces no hemos levantado cabeza, no hemos hecho más que ir a votar una y otra vez y mantener gobiernos en funciones. En este momento presente tenemos un gobierno en funciones, pero en 2016 prácticamente todo el año también tuvimos uno. Se pensaba que en Portugal iba a suceder algo parecido. ¿Por qué? Pues porque ganó una coalición de centro-derecha llamada Portugal a Frente, que estaba formada por el Partido Socialdemócrata, este que os he dicho antes en la introducción, y el Partido Popular, ya digo, más o menos aproximadamente de centro-derecha. Ganó, pero no consiguió la mayoría absoluta en la Asamblea de la República. Portugal es un sistema parlamentario de una sola Cámara, unicámara, nada más tiene una Asamblea, por lo tanto, es importante todo el poder se concentra en esa misma Asamblea. Esta Asamblea cuenta con 230 escaños, por lo que hacen falta 116 para poder gobernar tranquilamente. Portugal a Frente, en esas elecciones de octubre de 2015, obtuvo 107 escaños de los dos partidos, esa coalición. La cosa es que el candidato de esta coalición, de Portugal a Frente, Pedro Pasos Cuello, sonará porque fue primer ministro durante varios años, fue investido como tal. Después de esas elecciones las había ganado y el presidente, que era Cavaco Silva, pues le encargó la formación de gobierno. Pero unos días después, o durante esos mismos días, una coalición de izquierdas, que se estaba formando en aquellos momentos, liderada por el Partido Socialista, de Antonio Costa, le puso una moción de censura. De esto se habló bastante durante, pasaba ya cuatro años, parece mentira, pero me parece realmente que fue ayer. Fue, de hecho, un poquito antes, unos meses antes de que empezase yo a hacer este programa. Es más, se decía, y esto lo recuerdo a la perfección, lo que pasa en Portugal siempre pasa en España unos meses más tarde. No sucede así siempre, pero bueno, se queda aquello de la revolución de los claveles en 1974 y luego, posteriormente, lo que vino en España con la transición a partir de 1975. En este caso, pues lo trajeron, lo extrapolaron a nuestros tiempos y pensaron que iba a suceder algo parecido. Es decir, que iba a ganar Rajoy las elecciones, pero el PSOE y Podemos pues iban a, bueno, iban a formar una jerigonza, una jerigonza a la española. En España no sucedió, pero sí sucedió en Portugal. Le pusieron la moción de censura, una vez ya era primer ministro, de hecho fue primer ministro, no sé si un mes, una cosa así, y le sacaron del gobierno. A pasos coello estoy hablando. La coalición le formaban varios partidos, pero los realmente fuertes eran dos. El Partido Socialista en Portugal, de Antonio Costa, y el Bloco de Izquierda, que no hace falta que eso traduzca porque se traduce solo, el Bloco de Izquierda, vamos, que es un partido tipo Izquierda Unida, más o menos, liderado por una mujer joven que se llama Catarina Martíns, que había hecho mucho activismo de base desde su juventud y, bueno, creo que es escritora o era escritora, ahora es política, obviamente. Bueno, algo tipo Pablo Iglesias, pero sin necesidad de fundar Podemos. Imaginemos que Pablo Iglesias, en lugar de fundar un nuevo partido, pues termina haciéndose con Izquierda Unida y, por las cosas de la vida y de las elecciones, pues acaba pactando con el PSOE y gobernando juntos. Bien, pues eso es exactamente lo que sucedió en 2015 en Portugal. Hago esta comparación, de hecho estoy haciendo continuamente comparaciones con España, como podéis ver, porque las categorías políticas en Portugal y en España son bastante parecidas, lo cual tampoco es extraño, habida cuenta de la cercanía en todo, geográfica, por supuesto. Portugal es un país que vive rodeado de manera literal, además, por España y nuestros idiomas se parecen mucho y, además, la cultura es muy, muy, muy similar. Cualquiera que vaya a Portugal lo puede experimentar. Se siente como en casa en el mejor y también en el peor sentido de la palabra. Bueno, la cosa es que las categorías políticas son similares. Uno a poco que se ponga a estudiar la política portuguesa ve que tienen muchísimos parecidos, tanto los partidos como los políticos. Lo que no hay allí son nacionalistas, vamos, ni sombra de nacionalismo ninguno. Portugal es un país muy centralizado y no se ve con buenos ojos, siquiera el regionalismo. No estamos hablando ya del nacionalismo, es algo que en Portugal directamente impensable. A ello también ayuda el hecho de que en Portugal no haya más lenguas que el portugués. Bueno, se habla mirandés en Miranda de Duero, en el norte del país. La región detrás de los montes ya pegado a la frontera española, que sí, por supuesto, aquella pequeña lengua local se respeta y demás, pero no hay, no existe como en España. Es un país mucho más pequeño, lógicamente, no existe ningún sentimiento regional muy fuerte. Y esa es, en definitiva, la razón por la cual no hay regionalismo, pero tampoco está descentralizado, aunque sea a nivel administrativo. Es por ello que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, supongo que a muchos de vosotros también, esos nacionalistas gallegos, son pocos, pero a ver, los hay los que se hacen llamar creo que reintegracionistas y que aspiran a que Galicia pase a formar parte de Portugal, ¿sabéis? Pues una variedad de nacionalistas gallegos. En este caso no son independentistas, sino que quieren independizarse de España para unirse a Portugal. Claro, me llama la atención porque lo primero que les quitarían sería la autonomía y lo segundo, pues seguramente les lusificarían el gallego. Gallego y el portugués son dos lenguas muy, muy parecidas, pero no exactamente iguales. Pero en fin, vayamos al tema electoral, que es lo que nos ha congregado hoy aquí. Tras aquella moción de censura, se pensó que el gabinete de Costa iba a ser muy débil, que aquello iba a durar cuatro días. Vamos, que el bloco de izquierda eran muy radicales, de hecho es un partido, tiene ya como 20 años de historia, una cosa así, pero un partido que se define comunista, trotskista y no sé cuántas cosas más. La tradición izquierdista en Portugal es muy, muy fuerte desde tiempos de la revolución y se pensaba que bien, que iban a pedirle lo imposible y que eso al final, no olvidemos que el país acababa de salir del, acababa de salir del, de que le manejasen las cuentas. El rescate como tal finalizó en el año 2014. Por lo tanto, estaban las cuentas del país intervenidas o prácticamente todavía no se había salido del todo de la crisis, aunque las cosas habían mejorado y era previsible que Caterina Martín, si los del bloco de izquierda, pues dijesen ya está, ya estamos en el poder, pues esto se va a acabar, los ajustes, los recortes, etcétera, las, la imposición de la troika. Algunos incluso dijeron que iba a ser un Grecia segunda edición, hay que de nuevo poner la mente en 2015, si Pras acababa de llegar al poder, hoy ya pues está hasta afuera, pero, y muy desgastado, pero en aquel entonces era uno de los hombres del momento, pues se pensó que Costa iba a ser el, el Kerensky de los comunistas portugueses. Esa es la razón por la que lo llamaron Jerigonza, es decir, Jerigonza, porque pensaron que Jerigonza en español tiene un significado algo diferente a lo que Jerigonza en español, como ya sabéis, es algo que no se entiende muy bien, que era hablar en Jerigonza, ¿no? Cuando hablamos de una manera en la que nuestro interlocutor no nos está entendiendo. En portugués creo que significa algo complicado, algo difícil, algo chapucero, eso es lo que viene a significar la palabra Jerigonza, y esa es la razón por la cual, bueno, pues creo que fueron los del Partido Socialdemócrata los que se lo pusieron, no pasos cuello, pero vamos, uno de ellos les puso lo de, les puso este nombre y se quedó con esto, y se habló a partir de ese momento de la Jerigonza portuguesa como el ejemplo que a la derecha española pues no le gustaba y le entraban los temblores cada vez que pensaba en ello, y a la izquierda española, el Pablo Iglesias, el Pedro Sánchez de aquella época, pues les hacía confiar en que podían montar una cosa similar en España. Ya sabemos a estas alturas que nada de eso sucedió, podría suceder en el futuro, pero hoy por hoy todavía no se ha dado una Jerigonza española. El tema es que no se les daba mucho tiempo, estaban a cuestión de meses, bueno, el año que viene por estas fechas se habrán tirado los trastos a la cabeza y tendrán que llamar de nuevo a elecciones. Más o menos lo de España, pero un poquitín más al oeste, nada más. Y saldrán de nuevo los socialdemócratas con muchos escaños, después los socialistas también, y no encontrarán la manera de pactar y entrarán en un ciclo de inestabilidad pues como el que nos encontramos en España. Pero no sucedió nada así. Y esto es que podemos decirlo porque han pasado cuatro años, una legislatura completa. Costa, que ya había sido ministro anteriormente, Costa no era nuevo en este aspecto, no era como Caterina Martins que llevaba muy poquito tiempo en política. Costa había sido ministro, pero además ministro en dos gobiernos, con dos primeros ministros diferentes. Había sido ministro con Guterres y había sido ministro con Sócrates. Además de eso había sido alcalde de Lisboa durante un montón de años. No sé si durante dos mandatos consecutivos había sido alcalde de la principal ciudad del país y la capital. Es decir, que sabía de esto. No era un socialista saltimbanqui que acababa de aparecer, que no conocía muy bien esto. Era un tipo que sabía de lo que hablaba. Llevaba toda su vida en política y además en puestos de importancia. La cosa es que este hombre, Antonio Costal, que supongo que os habréis hartado de ver por televisión y en redes sociales y en internet en general por los últimos cuatro años, no solo se les apañó para durar, cosa que a la vista está que ha conseguido, sino para prosperar en el gobierno. La pregunta que podríamos hacernos es cómo lo hizo, cómo fue capaz de domar a sus socios, ya digo, unos tipos muy de izquierdas, como os decía antes, trotskistas, gente muy de manifestaciones por la calle, gente muy doctrinaria. ¿Cómo pudo domar a estos? Y además, mejorar la situación económica del país. Pues lo hizo gracias, lo primero, lo de entenderse y apañarse con sus socios, pues supongo que lo haría con mano izquierda y buenas maneras y prometiéndoles una cosa y no haciéndola, no lo sé, o prometiéndoles una cosa y entregándoles media, lo desconozco. O simplemente, y ya se sabe, muchos políticos son radicales cuando están en la oposición y en el momento en el que están en el gobierno, ejemplos hay muchísimos, no solo en Portugal, sino en el resto del mundo, pues se convierten en gente muy sensata. Cuando ven sus primeros presupuestos, pues ya ven que la cosa, comproban que la cosa no es tan sencilla, que la cantidad de dinero disponible es la que hay y que no se puede conquistar la utopía todos los fines de semana. Así que es posible que Martins, al llegar al poder por primera vez, viese aquello y se reconciliase con la realidad, que, bueno, le ha pillado joven. Otros tienden, esperan a ser mucho más mayores para eso. Bien, lo que hizo Costa fue seguir a pies juntillas las indicaciones de la troika, vamos, de la Unión Europea, de Bruselas. ¿Qué hizo? Pues redujo el gasto tal y como estaba previsto, los famosos recortes, el déficit también muchísimo y la economía portuguesa, que ya había iniciado la recuperación con pasos cuello, despegó de nuevo. Y lo hizo, además, de una manera fulgurante e inesperada. Que esto, todavía en 2016 no se hablaba de ello, pero ya a partir de 2017 es cuando empezó a caer los titulares por la prensa española de que bien Portugal, ¿no? ¿Cómo están reduciendo el déficit? ¿Qué bien funciona su economía? ¿Cómo desciende el desempleo? De hecho, si vamos a los números, a los datos macro, lo que vemos es que en 2015 el país creció un 1,8%. Me los he apuntado aquí. Eso en 2015, en 2016 un 1,9%, en 2017 un 3,5% y en 2018, el año pasado, un 2,4%. Bien, a ver, no está creciendo como China, pero una cosa bastante razonable. Habida cuenta de que Portugal traía un histórico de crecimiento del PIB infame en la última década. Luego, la deuda sobre PIB sigue siendo altísima en Portugal. Este fue uno de los problemas que le llevaron directos al rescate, pero se ha reducido a algo. Era del 130% sobre PIB en el año 2015 y ahora es del 120%, no mucho, pero algo es algo. Y el déficit, que creo que este ha sido el gran éxito de Antonio Costa y de su gobierno, pues lo ha dejado prácticamente en el cero. Sí, tal cual, del 0,5% el año pasado, en 2018. Ojo, es la primera vez que Portugal cumple con el pacto de estabilidad. Desde que tal pacto empezó a funcionar, desde 1999. Vamos que ni en los mejores años de la anterior bonanza, de la que Portugal no disfrutó mucho, esa es la verdad, había conseguido el Estado portugués bajar del 3%. Fue exactamente, lo tengo delante ahora mismo, en el año 2007. Vamos que tres años más tarde, en 2010, se habían puesto en un déficit del 11,2%. Auténtico disparate, justo dos años después de la quiebra de Lehmann y cuando ya todo estaba viniéndose abajo. Luego el desempleo, que ha sido otro de los grandes éxitos de su gobierno, ha bajado hasta el 6%, que no está mal. El desempleo en Portugal nunca fue tan alto como en España, pero es que estaba en el 12,5% cuando llegó Costa. Había estado incluso antes por encima de esa cifra. Vamos, resumiéndolo mucho, que en Portugal ha sido una coalición de izquierdas la que ha hecho el ajuste. Y no hay mucho más. El ajuste ha decretado por Bruselas, después de que en 2011, como os decía antes, el gobierno de Sócrates, pues ha rescatado. Recibió exactamente 78.000 millones de euros. Recuerdo aquel día, porque se pensó que España iba a venir después, que era una cuestión de días. Lo sucedió, pero bueno. Para que veáis que siempre estas predicciones, todo lo que pasa en Portugal, automáticamente después pasa en España. No es siempre cierto. Bueno, pues estos 78.000 millones se les tuvieron que entregar porque es que no tenían para pagar para vivir el mes siguiente y necesitaba liquidez urgente. Así que el Fondo Europeo de Estabilidad, el FMI, etcétera, le puso a Sócrates todo este dinero en la mano. No de golpe, se lo dieron en varios tramos y bien hasta 2014, que es lo que duró el rescate, las finanzas públicas portuguesas estuvieron intervenidas. Iban controladas por unos inspectores comunitarios, o sea, los famosos señores de negro de los que se hablaba entonces, que decían los señores de negro aterrizarán en Madrid el día menos pensado. Bien, en Lisboa no solo aterrizaron, sino que además se quedaron a vivir durante varios años. Estos señores de negro dejaron, entre otras cosas, la hoja de ruta lista para cuando se fueron y en 2014, cuando se entregó el último tramo del rescate, dejaron la lista de lo que había que hacer y sobre todo de lo que no había que hacer. Y esa es la hoja de ruta que siguió primero Pasos Cuello en sus últimos años de gobierno y luego Costa. Así que era previsible que con un balance, como vemos, he ido muy deprisa porque tengo el tiempo que tengo. Evidentemente, el milagro portugués, entre comillas, también tiene su parte negativa, pero de manera general sí que han sido positivos estos años desde el punto de vista económico. Este balance más o menos positivo, pues era previsible que con esto el Partido Socialista ganase de nuevo las elecciones. Vamos, que era previsible porque es que hubo elecciones europeas en Portugal hace muy poquito tiempo, en el día 26 de mayo, como en el resto de la Unión Europea, y lo hizo con autoridad. Un tercio de los votos, ensanchando la distancia con los socialdemócratas. Así que no costaba mucho adivinar qué costa iba de nuevo a ganar. Se dudaba si conseguiría la mayoría absoluta o no. La semana pasada yo leí en prensa que estaba al mismo borde en algunas encuestas de la mayoría absoluta, pero que no se sabía si la conseguiría. Al final no la ha conseguido, se ha quedado cerca, eso sí. Se ha quedado, tiene un 36% de los votos que le han reportado, como os decía al principio, 106 escaños. Pero claro, necesita 10 más para esta mayoría. A ver, el bloco este de izquierda los tiene, tiene 19 exactamente. Así que no habrá demasiados problemas, pues a no ser que Martín, si compañía le pidan la luna, que podría ser. Pues mira, ahora ya si quieres seguir gobernando, ya sabes, tenéis, tienes que darnos todas estas cosas y comprometerte a subir el salario mínimo, que se yo, a los 7.000 euros, una cosa de estas. Bueno, o ideas de casquero tan propias de blocos como los de izquierda de Portugal, que se han comportado muy sensatamente estos años. Todo se ha dicho. Luego hay otro tema. Aquí es que la derecha está muy debilitada. Ha salido, es la gran derrota de estas elecciones. Tanto el Partido Socialdemócrata, el PSD, como el Popular, el CDS Popular, han perdido escaños. Entre ambos han ganado 82, porque esta vez ya no se han presentado con una coalición, esta de Portugal a frente, que se presentaron la última vez y tenían 107. Han pegado una bajada considerable. Así que no podrá haber moción de censura inversa, ni nada que se le parezca. La victoria de Costa, eso sí, ha demostrado que un tercio de los votantes le pertenece, algo más de un tercio, el 36%. Aproximadamente otro tercio, sería para el PSD y el Partido Popular, tiene el 32%, lo he sumado. Bien, pues el tercio restante se lo reparten seis partidos, tal cual, que van desde el bloco, que es el más grande, hasta los animalistas, tienen un partido animalista, los portugueses, con un nombre, bueno, cualquier nombre que pongamos en portugués automáticamente se embellece, porque creo que pocas lenguas hay tan bonitas como el portugués. Aquí lo tengo, se llama Pessoas Animais Natureza, Personas, Animales, Naturaleza. Es que es un nombre bonito, parece casi el nombre de un folleto turístico. Bueno, pues estos son los animalistas, que ya tenían, por cierto, un diputado de las elecciones del año 2015 y en estas de 2019 han conseguido cuatro. De hecho, han pasado del, se ve que el animalismo pega fuerte. En Portugal pasaron del 1,3% a estas últimas elecciones, los animalistas han ido al, aquí lo tengo, Pessoas Animais Natureza, 3,28%. Un 300% sobre lo que obtuvieron en las anteriores elecciones. Bueno, pues están estos animalistas, no hay liberales, hay comunistas, aparte del bloco de izquierdas. Luego hay además unos comunistas, Partido Comunista de Portugal, que se han presentado con una coalición llamada Coalición Democrática Unitaria. Y han sacado hace escaños, ¿eh? Ahí es nada. Luego hay un partido ecosocialista que se llama Librem y un nuevo partido de derecha identitaria llamado Chega, es decir, llega en español, que por apurar la comparación con España, pues sería más o menos lo que es Vox aquí. Su líder es un comentarista deportivo llamado André Ventura, que da clases de derecho a la Universidad de Lisboa. Esto es todo lo que se sabe de él porque es nuevo en esto de la política. Portugal, como os decía, es un país generalmente escorado a la izquierda, desde la Revolución del 74, que dio origen a la Tercera República, que es la actual, por lo que la irrupción de un partido abiertamente de derechas es algo llamativo, bastante además. Se decía, ¿no? Hay partidos de derecha identitaria en todos los países de Europa, menos en Portugal, es la excepción portuguesa. Bueno, pues ya no es una excepción. Luego ya ha aparecido otro partido llamado Iniciativa Liberal, que está capitaneado por un tipo llamado Joao Cotrim de Figueiredo, que trae un programa algo revolucionario. Este es genuinamente revolucionario y no el del bloco de izquierdas. Este propone, por ejemplo, un flat tax, un impuesto fijo en el IRPF, allí lo llaman IRS, del 15%. Luego pide reducir el número de funcionarios, reducir el gasto público, de manera significativa además, y poner límites constitucionales al gasto público, al endeudamiento y a la presión fiscal. También pide el cheque escolar y un montón de cosas más. Es decir, como veis, son demandas muy sensatas, que de llevarse a cabo, convertirían a Portugal en Nueva Zelanda y tendrían como consecuencia directa que la contracrónica pasase a hacerse desde Lisboa, desde el barrio de Echado, concretamente, cerquita de la librería Bertrand, que es, por cierto, la más antigua del mundo y en la que sirven un café excelente, con su pastelito de nata y su rato de charla con los parroquianos, rato de charla en portuñol, porque yo la verdad es que portugués no sé mucho, aunque eso sí, me gusta mucho el idioma. Ya lo terminaría aprendiendo. Vamos, el paraíso terrenal no sabemos muy bien dónde está, pero yo creo que cae en algún punto entre Lisboa y San Sebastián. Bien, eso evidentemente tendrá que esperar porque Iniciativa Liberal y todas sus buenas ideas solo han sacado un escaño, el de Cotrim de Figueiredo. Por de pronto, pues, habremos de conformarnos con otros cuatro años más de costa, de gerigonza, tendremos, ya veremos qué tipo de gerigonza, y a partir de aquí, pues, puede seguir interpretando la misma partitura, o aprovechar que ahora hay dinero y que tiene mucho más apoyo popular, liarse la manta a la cabeza y meter a Portugal de nuevo en una crisis. Eso solo el tiempo nos lo dirá. Tengo a dos oyentes ecuatorianos, César y Guido, que quieren, y van, no solo quieren, sino más que van a hacerlo, van a completar el programa que hice ayer sobre el tema de Ecuador. Así que empezamos con Guido, que nos informa, pues, como diría aquel, a pie de obra. Retomando lo que está sucediendo aquí en Ecuador, es muy, muy, muy preocupante. Las declaraciones que dio el presidente de la república el día de, en la noche, ya el día lunes, junto a los mandos militares, que, bueno, en este caso no dio ningún tipo de explicación, aparte que no va a retractarse de las medidas tomadas, es que el culpable de todo esto es Correa, y bueno, tengo que hablarte de forma personal mía, que yo al menos pienso que sí es verdad, que hay mano metida aquí por parte de Correa, porque el sector donde yo vivo, que justo es en el área del Guaya, cerca, muy, muy cerca de Guayaquil, específicamente cerca del sector que se llama Naranjal, hubo muchísima gente infiltrada, porque se conoce la gente que hace protestas aquí, que lo hay, lo ha habido, y siguen habiendo, y gente que conozco, que protestan aquí, que son aledaños al sector, vinieron a hacer desmanes y no eran gente de aquí, los cuales quemaron dos motos de, como que es, de oficiales de tránsito, y en la noche a partir de prácticamente como 100 personas a hacer problemas y quemaron un peaje en la autopista panamericana que lleva hasta al Perú, y bueno, son gente que no son de aquí y personalmente son infiltrados, lo mismo que está sucediendo tanto en Quito y en Guayaquil, dijo, y es bastante preocupante, dijo, la situación que está pasando aquí en el Ecuador, y bueno, que es muy, 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 muy bueno que tú como español o periodistas te intereses por este tema de aquí, de nosotros los ecuatorianos, de que ya prácticamente yo como una persona, bueno, en este caso yo trabajo como autónomo, ya tengo alrededor de casi una semana sin poder trabajar y teniendo que cobrar facturas, visitas de clientes, los cuales he tenido que llamarlos para mencionarles que no he podido ir por obra, por obvias razones, de carreteras cerradas, paros, y principalmente que en la ciudad de Guayaquil a ciertas horas está cerrado y es imposible, dijo, ha habido, como lo has visto tú por las noticias, saqueos, robos, vandalismo, y es terrible, el vandalismo yo lo acabo de ver porque cerca de mi casa fue que te dije donde quemaron estos vehículos. Yo anhelo y espero que esto se logre resolver lo más pronto posible porque las protestas, al menos las personas que están haciendo problemas, infiltrados, no se está llegando a ningún lado, principalmente están pidiendo cosas incoherentes, dijo. En la mañana hablé con ellos, con ciertos protestantes y pedían cosas fuera de... imposibles, dijo. Pues muchas gracias, Guido, por tu aporte y lo que nos cuentas, vivido en primera persona, a mí, a ver, todo lo hispano me interesa porque soy hispano y hago un programa de radio para hispanos, así que cómo no me va a interesar lo que sucede en Ecuador si es algo destacable y creo que este tema pues nos interesa a todos. Bien, vamos ahora con César, que es ecuatoriano también, él es de Guayaquil, que aporta un nuevo elemento que yo me dejé ayer en el tintero. La situación básicamente es algo parecido a lo que estás diciendo, pero no exactamente así. Las protestas brevemente estallan por lo de los subsidios, que se quitaron los subsidios como tú mismo dijiste, es algo histórico aquí en Ecuador, todo el mundo de mi edad, yo tengo 30 años, o sea, ha vivido con este subsidio y gente mucho mayor a mí. Pero el problema va más allá, el problema es que detrás de los subsidios hay una mafia apuntalada, la cual trafica combustible a Perú y a Colombia, lo sacan por la frontera. Entonces son estas personas que comenzaron, obviamente están ligadas también al correísmo, esa parte es cierta, pero como es 100% cierta. Estas personas son las que instigan a estos grupos. Muchos de estos transportistas corruptos que se benefician de estos subsidios y trafican con el combustible son indígenas también. Lenín Moreno se viene a Guayaquil porque van los indígenas y teme un golpe de Estado, porque de esa manera se cayó Yamil Maguat y se cayó Lucio Gutiérrez. Siempre que los indígenas entran a Quito, terminan derrocando al presidente. Y en Ecuador hay como una ley en el país, o sea, no es ley 100%, es como una creencia popular de que el presidente que toca los subsidios de la gasolina, el gas de cocina o del diésel, termina siendo derrocado. Lo intentó Lucio Gutiérrez, lo intentó Yamil Maguat, los dos fueron derrocados, Abdalá Bucarán también lo intentó y también lo derrocaron. Básicamente eso es lo que está detrás de todas estas protestas. Ahora, como los policías se trasladan a los lugares donde hay protestas, dejan desprotegidos muchos sectores que son conflictivos. Hay muchos sectores que se parecerían mucho a las favelas que hay en Río de Janeiro, por ejemplo. Y son estos sectores donde han habido saqueos masivos. Entonces, esos saqueos no son directamente de los manifestantes, sino que son de vándalos que viven en esos barrios. Una última aclaración, el dólar, cuando Ecuador se dolarizó, el dólar estaba equivalente a 25.000 sucres, no a 5.000, sino a 25.000. Y sí, esa ha sido la razón por la cual Ecuador no se ha ido por el garete, básicamente. Eso era todo, te agradezco mucho y felicidades por tu programa. Efectivamente, César, el contrabando de combustible es un factor sin el cual no se puede entender esta crisis. De hecho, me lo dejé en el tintero y lo tenía. Lo metí cuando estaba haciéndome la composición del lugar para ver lo que contaba. El problema es que no lo apunté. Y yo, como algo no lo apunte, luego, según me pongo a hacer el programa, que evidentemente no lo leo, pero sí tengo apuntado en un IPAD los temas que no se me pueden olvidar bajo ningún concepto y ya los voy enlazando. Pues bien, la historia del contrabando se me olvidó ponerlo. A ver, los subsidios a la gasolina han distorsionado ese mercado no solo en Ecuador, sino en las zonas fronterizas con Perú y con Colombia. Un poco lo mismo que ha pasado en Venezuela, donde el contrabando de gasolina, que está también hipersubsidiada desde siempre, pues crea un mercado paralelo en las zonas fronterizas con Colombia. Luego, respecto a lo del dólar, dije 25.000, 25.000 sucres. Quizás que lo dije muy rápido y no lo entendiste bien. Te digo porque es que lo recuerdo. No sabía si era 25.000 o 30.000, pero vamos, me sonaba lo de 25.000 sucres. Lo recuerdo porque en aquel momento me interesó mucho esto de la dolarización. Sirvió además de preludio para la dolarización del Salvador. Panamá ya estaba dolarizada. Panamá se dolarizó con el nacimiento del país a principios del siglo XX, aunque ahí el Balboa sigue existiendo. Eso sí, solo como una moneda de baja denominación, calderilla, para poder llevar en el bolsillo. La moneda en la que se manejan los panameños es el dólar desde hace más de 100 años. Bien, seguimos con Juan, que trae el tema de la intervención turca en Siria. Estoy de Erasmus y mi compañero de habitación es de Estambul. Y claro, tras escuchar tu programa del martes, pues empecé a preguntarle acerca de la operación militar. Y me resultó muy llamativa su respuesta porque esta confederación de Rojava que tú nos comentas, esta confederación de diferentes etnias, de kurdos, de árabes, de asirios, de armenios, a él no le sonaba de nada. Para él este territorio estaba controlado por las fuerzas terroristas del PKK o al menos por la facción en Siria de este grupo terrorista que creo que se denominaba YPG pero ahora se denomina SDF, Fuerzas Democráticas de Siria. Y claro, esto es algo que tú mencionas en tu programa, que este grupo, digamos que viniera de todo este entorno terrorista del PKK y por lo cual te quería preguntar. Me estuvo comentando que este había sido el sueño de lo del PKK siempre, o sea, tener un estado independiente kurdo y que no iba a ser fácil, en fin, echarlo de allí, sin más. Aparte también me comentó que, en fin, uno de los objetivos de la operación es abrir, digamos, un pasillo para conducir a todos estos refugiados que llegaron durante la guerra y volver a reubicarlos en Siria. O sea, creo que pretenden reubicar hasta 3 millones de sirios, me dijo. Y en fin, te quería preguntar sobre todo por el tema este, que no mencionas que sean los terroristas del PKK. O sea, me estuvo comentando que durante mucho tiempo han hecho atrocidades en Turquía y también creo que protagonizaron alguna serie de atentados en Alemania, en los 90. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Un saludo y muchísimas gracias por tu programa. Bueno, Juan, yo creo que tu compañero lo que te colocó fue la versión oficial del régimen de Erdogan, pero además entera, de principio a fin. A ver, en Rojava hay kurdos, pero no solo kurdos. Su ejército, que es efectivamente el SDF, que es la Syrian Democratic Forces, fuerzas democráticas sirias, está formado por milicias kurdas, pero también hay milicias asirias, armenias y también milicias árabes. La parte kurda, la parte de las milicias kurdas, se conoce como IPG. Luego está el IPJ, que lo forman mujeres, cuyas fotografías, pues investigadas de militar, con sus fusiles de asalto, pues se ha visto, se han distribuido mucho en los últimos años, porque además las mujeres de esa zona del mundo son especialmente guapas. Bueno, el SDF es el acrónimo en kurdo de unidades de protección popular, que están formadas por kurdos nacidos en Siria, básicamente kurdos nacidos en Siria, no en Turquía. Obviamente apoyan al PKK, eso es, va de suyo, que es un partido que efectivamente ha promovido el terrorismo a lo largo de sus 40 años de historia. Y esa es la razón por la que muchos países, incluidos todos los de la Unión Europea, pues incluyeron al PKK en el listado de organizaciones terroristas. El PKK ha tenido épocas de actividad más política y otras de actividad militar o terrorista, con treguas de por medio. Desde 2015 nos encontramos en una época de actividad militar y, por lo tanto, terrorista. Una cosa y la otra, ya sabes que para este tipo de organizaciones vienen a ser lo mismo. Cuentan además ahora con un santuario en Siria, y toda organización terrorista lo primero que necesita para poder subsistir es un santuario, en la zona de Rojava, obviamente, y esa es en definitiva la razón por la que Erdogan se ha metido allí con tanques, con aviones y con artillería. Eso además viene bien al gobierno de Bashar al-Assad, que le dejará hacer, porque así se libra de un rival a coste cero. Ahora bien, recuerda que el gobierno turco lleva 40 años combatiendo en el Kurdistán, el Kurdistán turco, quiero decir, sin escatimar medios, incluso los más crueles. Llegaron incluso a prohibir hablar kurdo por la calle. Esto no es broma, esto es real. Y las sucesivas rebeliones kurdas se han combatido, se han luchado a sangre y fuego. Han costado la vida a miles de personas. Es decir, que entre los kurdos hay terroristas, efectivamente, pero también hay gente pacífica, que lo único que pide, pues, es autonomía y que se respete su idioma y sus usos culturales. Como ves, nada en el mundo de los seres humanos, nada es en blanco y negro. Hay que tratar de ver, de apreciar la escala de grises. A nosotros, a fin de cuentas, esto nos pilla bastante lejos, así que no nos atraviesa sentimentalmente y lo podemos ver con mucha más clarividencia. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla. Volvemos de nuevo sobre Ecuador. Deuda y déficit, sonrisas y promesas, subvenciones y transformaciones. Y al tiempo, miseria y violencia. O solo miseria. Y al tiempo, desesperación. Esta letanía de sucesos concatenados, clásica de los gobernantes con cuentos sin cuentas, entre lo que se encuentra Lenin, otrora bolivariano y ahora tan solo abrumado, genera una espiral de heces tal que ya da igual si Lenin resiste, contragolpea, huye o se bloquea. Ni él ni su próximo sustituto van a sacar a Ecuador de la ruina y la convulsión. Los ecuatorianos están justificadamente preocupados por lo que ya tienen encima. Y más que van a estarlo en cuanto calculen lo que se les viene encima inexorablemente e independientemente de la sangre que se derrame y independientemente de que el presidente siga o no. Un cura saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí he llegado a la contra de hoy y de esta semana porque mañana, que será viernes, y los viernes ya sabéis lo que sucede en este espacio, bueno en este espacio vecino, pues sucede que se habla de historia porque el programa se llama La Contrahistoria. Así que si os interesa, os veo, no porque no os veo ni vosotros me veis a mí, pero si os escucho y vosotros me escucháis a mí. Así que nos escuchamos mañana. Hasta mañana amigos.